Número 7. Doxo S3 Ceb Shampoo 200 Ml Producto de la marca Ceba, SAC Producto para el Cuidado de tu Mascota. Número 6. En primer lugar, hay que tener claros varios aspectos. El primero para que queremos el shampoo, pues el precio no es nada económico, aunque tampoco es prohibitivo, pero que si es simplemente para lavar a nuestra mascota. Hay otros más recomendables. Que no es el más barato es un hecho, pero es que se trata de un shampoo especial recomendado para uso tanto en perros, y gatos que presenten un pelaje excesivamente seco o que sufra de irritaciones cutáneas. En mi caso, yo lo he utilizado en un perro que sufre de una alergia bastante severa que produce descamaciones en la piel del animal y picores. El resultado es espectacular, pues es perfecto, ya que al tener aloe vera, reduce bastante los picores, aunque no los elimina e hidrata muchísimo la piel del animal lo que también contribuye a combatir los picores que comentaba anteriormente. Otro de los valores añadidos de este shampoo es que puede ser usado con frecuencia, pese a lo que Número 5 Me decidí a comprarlo por las valoraciones tan buenas que tenía y efectivamente ha superado todas las expectativas. El bote es bastante grande, tiene un aroma muy agradable, una textura sedosa, hace mucha espuma y deja el pelo suave y brillante. Nunca he visto el pelo de mi perra igual que con este shampoo. No he tenido que echarle colonia de lo bien que huele. En cuanto a los picores es pronto para saberlo ya que es la primera vez que lo uso pero ya solo por como deja el pelo, y el aroma que tiene merece más que la pena comprarlo. Número 4 Llevo tiempo que quiero hacer un comentario sobre este shampoo porque a mi perrita le ha ido estupendamente. Tenía infección en todo el cuero y además caspa que haciéndolo como indica, es decir al principio con más frecuencia como dos veces por semana el primer mes para después hacerlo una vez por semana otro mes. Y de mantenimiento si va mejorando cada 10 o 15 días, tener en cuenta que cada vez que se baña se realiza dos veces, la primera baño y enjuague rápido, y la segunda se deja que haga efecto el shampoo unos 5 a 10 minutos y después se enjuaga. Veréis que va desapareciendo la cáspita de las pupas de la infección, ya me contaréis pero recomiendo su compra. Comentaros que ayer mismo visite al veterinario porque le ha salido unas calvas en las patas, le ha tomado una muestra y tiene hongos, y le voy a comprar la crema Osnovet 15 que seguro que le va a ir bien, ya os contaré. Número 3 Dogso Cam Shampoo 200ml Producto de la marca Ceba Producto para el cuidado y bienestar de tu cuerpo. Número 2 Mi perrita tiene problemas de piel. Le salen ronchas con escamas en la zona de la barriga y a lo largo de la columna. Con el pelo parece que sea caspa, pero no lo es. Con este shampoo se levanta totalmente. Pero se debe dejar actuar. Le humedezco un poco la zona y le aplico el shampoo. Se lo dejo 5 minutos y luego la baño con normalidad, con el mismo shampoo. En pleno brote, hasta dos veces por semana. Luego cada 10 días. He probado champús hidratantes, con aloe vera, etc. Ninguno funcionó, solo este. Espero que os ayude tanto como a mi perrita. Número 1 Tengo un huesti con alergia y dermatitis. La pobre llegó a tener la piel llena de pupas que se le caía el pelo y le producía como llagas en la piel y se le quedaba en carne viva. Era una situación horrorosa. Probé todo tipo de champús del veterinario mucho más caros y nada de nada. Después de mucho buscar vi con este y pensé de perdidos al río. Pura desesperación. Empecé a bañarla dos veces a la semana dejando actuar el tiempo que marca el producto. Con dos enjabonadas las costras que tenía en la piel en la segunda lavada empezaron a desaparecer. Las heridas que tenía a los 15 días más o menos dejaron de estar. La perra ya no se rascaba desesperada. Al mes o poco más el animal ya no tenía prácticamente costras y las heridas habían desaparecido. Los animales con estos problemas de piel siempre tienen brotes y alguna costrita suelen tener siempre. Pero de ahí al parecer una perra leprosa hay un mundo. Ahora el pelo lo... ¡Gracias!